5 y qué pasó gente me echáis de menos seguro que no pero me da igual y lo sabéis vamos a continuar con el episodio 2 de esta maravillosa serie de final fantasy 7 a ver cuánto nos dura el episodio a tope vale ya me acuerdo más o menos por donde nos quedamos en el directo anterior siempre hablo con esto no sé por qué pero siempre con ellos perdona no puedes pasar a menos que tengas un permiso especial lo he hecho bien esta vez tienes que ser un poco más duro pero yo qué demonios quieres sabes quién no puedes pasar mi trabajo es muy consiste mantener apartados de este lugar a los canallas como vosotros wow eres genial tienes todo el arrozado no pierdas tu tiempo hablando lo que yo te digo siempre pero yo vaya 2 estoy fino fino filipino ese bar es malvado vamos al séptimo cielo creo que se llamaba este local ya vemos ella tifa me podía haber movido durante todo el momento has oído no que un boletín de noticias en especial dicen que ha habido una explosión en terrorista y arriba y que esta vez ha sido el reactor maco a lo que significa eso no que mira echa un vistazo a todas esas cosas y si me preguntas y estoy es el poder de milgar todas las computadoras y señales quedarán también destruidas las computadoras en milgar en esta época financieramente los daños deben acceder a unos mil millones de kill no creo y eso no es todo murieron también muchas personas inocentes si la explosión hubiera ocurrido en medio de la noche hubiera sido distinto por lo menos la gente hubiera estado durmiendo exagerado son no explosiones explosiones vaya avalancha es genial bien no voy a abrir fuera jesús que dio los pasos esta noche pensé que ese largo apagón era raro dicen que arriba han destruido un reactor de web marco estaba aquí bebiendo mirándolo sólo en las noticias ya de repente me echan del almacén que pasa con eso guau hay san dios santo me encuentro como en las nubes me encantan los cócteles caseros pero vaya si se suben a la cabeza chacamula vale vamos adelante papá uy que hacen eh manuel no vas a decir algo clau hay tifa Bienvenido a casa, Klaus. Parece que todo ha ido bien. Bueno, ha explotado el raptor mako y todas esas cosas. ¿Has luchado con Sakamura? Siempre. Tenía que haberlo sabido. Siempre está miriéndose con los que le rodean. Y siempre habéis tenido peleas desde que erais pequeños. Estaba preocupada. No te preocupes, Tifa. Te voy a llamar Tifa. Oh, ya ha puesto la musiquilla de Tifa. Es bonita esta musiquilla. ¿Cuánto llevamos? Cuatro minutos, cinco minutos. ¿Flores? ¡Qué bonitas! Casi no las ves por aquí en los suburbios. Verdad, se las compré a la florista, si os acordáis. Pero, ¿una flor para mí? Oh, Klaus, no deberías hacerlo. No es una Marlene. Claro. Sí, una Marlene. Hala. No siento, Klaus. Marlene es un poco tímida. Hombre, es pequeñica. No hay nada como el primer trago después del trabajo. ¿Qué? ¿Por qué no te tomas algo tú también? Sí, ¿por qué no? Oh, esto está mejor. Incluso si hubieras estado con soldado aquí todavía eres un novato. Así que será mejor que escuches lo que tengo que decir. ¿Qué? No digas a Kamura lo que te acabo de decir. Si no me has dicho nada, ¿no? Hombre. Ay, quiero seguir hablando. ¡Oh, Klaus! Tifa sabe cómo cocinar. Déjame que te diga algo. No me entran tus historias. ¿Acerca de qué? Tifa siempre me deja probar lo que cocina. Y mírame ahora, estoy regordete. No sé si debería estar contento o triste, pero la buena comida y la buena bebida es lo que han dado fama a este establecimiento. Vale, se sigue diciendo lo mismo. ¡Oh, Klaus! Vale, dice lo mismo. Cuidado, te estás poniendo nervioso. ¿Qué va? Me pregunto por qué. A lo mejor por las berzas de Tifa. Bueno. ¡Bienvenido a casa, papá! ¡Sí! ¿Eh? ¿De dónde has sacado esa flor? ¡Klaus, me la dio! ¡Oh! ¿Le diste las gracias? ¡Gracias, Klaus! Bueno, esa onda es de Marlen, pero bueno. ¡Cuidaremos de ti! ¿Quién dice cuidaremos de ti? ¿Estás bien, Sakamura? ¡Estupendamente! ¡Entraza, que estúpidos! ¡Vamos a empezar la reunión! ¡Eeeh! 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 ¡Qué locurote! Ahora podría hablar con Tifa o bajar. Pero voy a hablar con Tifa. ¿Por qué no? ¡Siéntate! ¿Qué tal? ¿Quieres beber algo? ¡Claro! ¡Para eso me he sentado! Ahora no te he preparado una. ¡Papapapapá! ¡Claro! ¿Sabes? Me alegro que hayas vuelto sano y salgo. ¿Qué es lo que te pasa así de repente? Eso no era ni tan siquiera un trabajo muy duro. Hombre, has cortado un rato el maco, Claude. Era un loco. Creo que no. Estabas en soldado. Asegúrate de recibir el pago de Sakamura. No te preocupes. En cuanto tenga el dinero, me largo de aquí. ¿Me encuentras bien? Sí, ¿por qué? No, por nada. Tienes que estar cansado, supongo. ¡Qué va! ¡Qué va! Será mejor que vayas abajo. Correcto. Vaya dentro que tienen aquí montado, eh. Texas. Mira las noticias de explosión. ¿Creéis que se debe a mi bomba? Hombre. Lo que hice fue fabricarla como dijo la computadora. Oh, no. Creo que me he equivocado en mis cálculos. A ver, las noticias puedo verlas. No. Ese ha sido mi debut como una bomba. Me siento orgulloso. Es un hombre. Pero es que no lo deja claro. Porque algunas veces tiene cosas de mujer. Vamos a ver qué dice. With. O pues, C. ¿Ves que estoy demasiado nervioso? Nah. Muy bien. De acuerdo. No te preocupes por mí. No me gusta demasiado. Pero en el fondo soy un cobarde. Madre mía, pero... Es que has visto. Estos son los tipos de respuestas. Que no sabes qué le estás diciendo al tío. Venga, sí. Estás nervioso. La próxima vez será destruir los dos, los dos cinco. Claude, tú eres magnífico. ¿Nunca te pones nervioso? ¿O es que los sentimientos te dejan? No entiendo. No, seguro que no es eso. Bueno. Ay, no habla con el otro. Tú, Claude, quiero preguntarte algo. ¿Nos hemos enfrentado a alguien de soldado hoy? No. Estoy seguro que no. Parece que estás muy seguro. Si hubiera alguien de soldado, no estarías parado ahora mismo. Ahí parado ahora mismo. No pienses que eres malo solo porque estuviste en soldado. No sé qué está pasando. ¿Está haciendo cosquillas? ¿O lo está parando? ¡Bum! Sí, eres fuerte. Probablemente todos los de soldado lo son. Pero no olvides esto. Tu pellejo está trabajando mal para la mancha. No te hagas ilusiones acerca de quedarte en Sinra. ¿Cómo me voy a quedar en Sinra, loco? ¿Pero me acerco en Sinra? Me hacen una pregunta y yo no te la contesto. Eso es todo. Me voy arriba. Quiero hablar de mi dinero. ¿Qué traducción más mala? ¡Caramba! ¡Dinero! ¡Caramba, carambita, carambola! Marlene, papá, eres tan genial. Espera, Clau. Déjalo ir. Parece que todavía he hecho a Sinra de menos. Este barret... ¡Cállate! Sin dos soldados, los dos me dan igual. No me interpretes mal. Me importa un bledo avalancha o el planeta. Mira, mira, mira qué velocidad. Esa sí es velocidad terminal. Aclara las cosas con todos por mí. Venga, va. Si me dejan los controles, aclaro todo. ¡Dinero! Dios, debe haber sido por mucho. Esta gente no lo sabía que la hacía por dinero, ¿eh? Va, qué importa. Es un acuerdo verbal. Ahora déjame a ver si entiendo esto. ¡Vamos, déjala, Clau! ¡Me has oído! Clau, dices que no te importa, pero has venido a hablar conmigo. Solo quieres amigos. ¿No es cierto? ¡Lárgate! Me pareces algo solitario. Pues sí, bueno, me pareces algo solitario. Si alguna vez quieres hablar de algo que te preocupe, siempre podrás hablar conmigo. Ah, y el otro está acá, ¿no? No podrás hablar conmigo. Me queda bloqueado. Caramba, dinerito. Eh, las noticias, ahora que estoy de espaldas. Hoy, ha explotado una homo en el reactor número uno. El grupo terrorista Avalanche ha reivindicado la autoría de los hechos. Se espera que Avalanche continúe con su campaña de terror. Pero los ciudadanos de Midgard no tienen necesidad de temer. El grupo soldado ha sido movilizado inmediatamente para proteger a nuestros ciudadanos de este tipo de violencia inútil. Gracias y buenas noches. Maravilloso. Es lo mismo, ¿no? Sí. ¡Papapapá! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Bien! Vámonos de aquí que me están volviendo loco los puñetazos de barrer. ¡Uf! Escucha, Klaus. Te lo pido a ti. Por favor, únete a nosotros. No. Lo siento, Tifa. El planeta se está muriendo lenta pero firmemente. Alguien tiene que hacer algo. Deja que Sakamure y sus compañeros hagan algo. No tienen a caber conmigo. Klaus es que es un emo. Así que... ¿Te vas de verdad? ¿Te vas a marchar así olvidándote de tu amiga de la infancia? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Perdón. Esto es más confuso que las respuestas del Fallout 4. Porque es que no está preguntado. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te has olvidado también de la promesa? Bueno, ¿te has olvidado también de la promesa? ¿Promesa? Luego, ¿te has olvidado? ¿Te acuerdas, Klaus? Fue hace 7 años. Mira el pozo. Mira el pozo. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces... Pensé que Tiffany no iba a llegar nunca y me estaba quedando helado. ¡Qué pequeñico Klaus de niño! ¡Siento llegar tarde! ¿Querías hablar conmigo sobre algo? Ahora Klaus con su voz súper grave. Esta primavera me marcha de la ciudad. Me voy a mitigar. Todos los chicos se están marchando de la ciudad. Vale, vale. Dejo ya de poner voces. Si no, esto no es serio. Pero yo soy distinto a todos ellos. No voy a juzgar trabajo. Vale, vale. Quiero convertirme en un miérmulo de soldado. Voy a ser el mejor, como Sephiroth. ¿Sephiroth? ¿El que era Sephiroth? Estoy por cambiarle el nombre a Sephiroth y ponerle YouTube. ¿No es muy difícil hacerse un miembro de soldado? Seguramente no podré volver a la sociedad durante algún tiempo. ¿Eh? ¿Saldrás en los periódicos y las cosas te van bien? Intentaré. Eh, ¿por qué no hacemos una promesa? Si alguna vez consigues ser famoso y estoy en un apuro, me salvas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Siempre que tengas problemas, siempre que tengas problemas, miedos, vendrán a rescatarme. Al menos me gustaría probarlo una vez. ¿Qué? Venga, prométemelo. Vale, prometido. Y ya estaría una estrella y... fugaz. Ahora te acuerdas, ¿verdad? De nuestra promesa. ¡No! Ni soy negro ni soy famoso. No puedo guardar la promesa. Pero te has conseguido convertir la realidad de tu sueño de tu infancia. ¿No es cierto? Te molestas soldado. Vamos, venga. Tienes que guardar tu promesa. Ya viene el otro, como si fueras Peter Barrett. Espera un momento, soldado de todos los tiempos. Una promesa es una promesa. Aquí. Botín de Sakamura, 1.500 Gil recibidos. ¿Esta es mi paga? No me lo creo. ¿Qué? ¿Entonces tú? ¿Tienes preparado la siguiente misión? Lo haré por 3.000. ¿Qué? Está bien. Está bien. Realmente necesitamos ayuda, ¿no? ¿Cierto? Ese no era para pagar el colegio de Marlene. ¿Qué es lo más? 2.000. Gracias, Claude. A dormir. ¿Cuánto llevamos? ¿20 minutos? Pi, pi, pi. Esta consiguiña me gustaba. Pues lo voy a dejar por aquí. Ha estado un resumen. Hoy, en este episodio, hemos tratado solo el temilla este de Avalancha y de todo ese rollo. Bueno, rollo no es un rollo, pero es para referirme a Avalancha. Hemos conocido un poquillo el pasado de Claude, que parece que Tifa, Claude y Barret o Sakamura en este juego se conocían ya de mucho tiempo y eso y tal. La musiquilla es muy bonita. Voy a dejar todo para el siguiente vídeo. Espero que no se me hagan muy largos los vídeos, la verdad. Por eso, ahora que ya termina con una subhistoria, voy a cortar por aquí. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos si queréis más Final Fantasy 7 y eso y tal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos. Chao, chao. Qué buena música.